Gómez va quitando a Jorge Caballero, busca la pelota Fernández, ahí está Luis Fernández, se mete Fernández, viene el centro de la pelota, por abajo, gol! Gol! Gol de Paranaense, Jorge Caballero, autogol, el centro fue de Fernández, festejan con bailecito incluidos los paranaenses, sorpresa aquí en el Juan Canuto Petengil, Paranaense 1, 12 de Octubre 0, autogol de Jorge Caballero. En un segundo tiempo, donde el que venía intentando era el 12 de Octubre, en la primera llegada el equipo de Paranaense, se encuentra con el tanto, esta es la acción, el centro desde la derecha, y Jorge Caballero, en su afán de despejar la pelota, no hace otra cosa que mandarla al fondo de su arco, gol en contra de Caballero, el número 3 del 12 de Octubre, que le da la posibilidad a Paranaense de ponerse en ventaja. Estiga arriba y al remate, bolsa, la pelota del portero Julio López, cuando vemos reiterada la acción, el centro de Luis Fernández, y en su afán de rechazar, le bota mal la pelota, en la canilla le pega el balón, y se mete adentro, cuando ya estaba vencido, Berlis Gómez, autoriza el árbitro, se mueve Richard Stigarribia, remató, gol, 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 12 de Octubre, Richard Stigarribia de penal, asegurando el disparo, la pelota colocada, empata el 12 de Octubre, Richard Stigarribia lo hizo, 1 a 1 está el partido. Un compromiso bastante complicado para el puntero de la intermedia, Stigarribia, que no desaprovecha desde los 12 pasos, pasos le da la igualdad al equipo del 12 de Octubre, así definió el número 9, Richard Stigarribia del equipo del 12 de Octubre. El arquero hacia un sector, la pelota al otro lado, con la derecha, y con este tanto que vemos en pantalla, Cáceres casi convirtió Paranaense en el segundo. Ruiz Díaz y el remate, golazo, gol, paranaense, Alcides Gómez el número 11, remate potente arriba, inatajable para Berlis Gómez, sorpresa del Juan Canuto Petengil, gana el equipo Esmeralda, 2 a 1 está el partido, Alcides Gómez lo hizo, acaso la figura del partido, gana Paranaense 2 a 1. Ya en el primer tiempo remarcamos esta situación, de que el número 11 Alcides Gómez venía demostrando cosas interesantes, tal vez la mejor figura de este equipo de Paranaense, que aquí sobre él ahora marca este tremendo golazo, así le pegó el número 11 Gómez.